Me chocan mi moto desde el 26 de enero en el taller de la agencia y ni con evidencias me quieren pagar los daños Esta es una historia que les traigo, es de un seguidor que me lo mando por Facebook Ya saben que de vez en cuando les traigo esta clase de historias de terror Lo interesante de esta es que la persona documentó todo Llamadas telefónicas, fotos, videos, incluso su denuncia en la procuraduría del consumidor Así que sin tanto rollo, comenzamos Compro mi unidad el día 21 de diciembre, una Hero Home 160R La lleve a todos sus servicios de agencia en un taller de la marca itálica bastante conocido En la calle Independencia, a unas cuadras antes de salir al periférico Les aclaro que esto es en Oaxaca Capital El día 15 de enero de este año, entra a su servicio de los 3000 kilómetros Donde se suponía que le harían cambios de todos sus consumibles Bujía, filtros, ajuste de cadena y punterías Haciendo énfasis en esto La moto presentaba un sonido en las válvulas Y fue la principal razón por la cual se llevaba al taller autorizado Regreso el día 26 de enero a las 9 de la mañana a dejar la moto Pues fallaron los frenos Obviamente no se puede andar sin frenos Al igual que las punterías seguían sonando Se supone que solo tardarían un día Al día siguiente no la tenían Cuando llamo el lunes en la tarde Me dicen que mi moto está chocada Y que el motor está a nada de desvielarse Me comentaron que hay que cambiar bomba de aceite Cabeza, cilindro, casi el motor entero Me comento No, de momento no está en mis manos el poderle brindar la información Entiendo que esté molesto Pero si bien es cierto el volante de ingreso no viene marcado Tampoco me veo en la posición de culpar o responsabilizar del todo el centro de servicio Porque el diagnóstico que me arroja Tanto el taller como la revisión que ellos mismos han tratado de ir haciendo Como con el área de ingeniería Porque no solo escalaron el tema del motor Ese es un tema que evidentemente están viendo con ellos Pues según ellos En donde lo había llevado No le hacían bien los cambios correspondientes A lo que respondí que siempre fui con ellos Y que tenía todas las órdenes de ingreso de su taller Le querían hacer la de No mijo quien tocó tu moto la descompuso Pero fueron ellos Eso es lo malo de tirar el problema a otros Se terminan quemando ellos mismos Por otra parte el personal del taller Utilizaba la motocicleta para ser mandados Entiendo en cierto punto es necesario probar el vehículo Pero pasarse unos 3 kilómetros no es tan normal Para ver el tablero Quiero ver cuántos kilómetros de más tiempo Por eso 3.4 kilómetros ha recorrido con ustedes Lo peor no es que usaran la moto para mandar al chalán por las abritas Sino que tiraron la moto Incluso tuve una discusión con el personal Tomé fotos y evidencia en audio Algo que fue curioso oír De la persona que gestionaba el caso Por parte de la agencia Afirmó que las Hero Hump Al ser modelos nuevos Los mecánicos de talleres No tienen como tal El conocimiento suficiente para atender estas motos No es afirmación mía Ni nada que haya inventado para hacer polémica Solo menciona que tienen capacitaciones y demás Pero que de momento No hay mecánicos certificados En el lugar en donde en teoría son certificados Las unidades Hump Son unidades que no tienen mucho tiempo en el mercado Entonces los talleres continuamente reciben Capacitaciones para poderlas trabajar En ocasiones se les llega a dificultar un poco Entonces lo que los talleres hacen es escalar Con el área de estrategia O de ingeniería especializada O de entrenamiento Para que les puedan asesorar en este tipo de diagnósticos Entonces Cabe resaltar que para la unidad No solo está trabajando el taller Sino también el área de ingeniería Y el área de ingeniería Y tanto el taller Me están comentando Ya pedí el seguimiento Lo vamos a revisar puntualmente Vía correo electrónico Que es la herramienta que usamos De hecho El propio taller Diagnosticó lo siguiente El freno delantero Lo bombea además Debido que al apretar el freno Tiembla la manija Suenan el motor las punterías Pasaron días Y la marca Hero El taller Y la tienda donde compré Se echaban la bolita De que nadie Podría responder por el siniestro Ocurrido a mi unidad El día 5 de febrero Pasado de una semana Levanto mi demanda en Profeco Y la audiencia Lo mandan hasta el día 3 de julio Les dejo un poco de lo que fue la denuncia En todo este tiempo La tienda Como el vendedor me ignoran El taller y la marca igual Aunque yo tuviera activa mi garantía A un mes del siniestro Voy al taller a checar mi unidad Mi patrimonio Algo que yo pagué Que no me robé Y aún así No me dejaban ver mi propiedad En eso Más tarde me envían un correo De que mi unidad Le fueron cambiadas las piezas dañadas Pero eso es mentira Solo fueron reparadas De todo tengo evidencia En todo este mes de febrero Dicho taller Tuvo mi unidad en vía pública Y osaron cobrarme pensión O estacionamiento Haciendo una pequeña pausa en esto Consulté con un abogado Y me dijo lo siguiente Si la moto la paraban en vía pública No existe razón Para hacer algún tipo de cobro de piso Porque es vía pública A pesar de estar prestando un servicio Por la razón de ser vía pública Ahora si continuamos Hasta este punto La propia agencia En sus hojas de diagnóstico Alegan lo siguiente Se revisó Sin embargo El motivo por el cual La bomba de freno falla Es debido a que el ring delantero Tiene un golpe Así como también el disco Pudo haber sido por pasar un tope mal O un golpe Al darle el diagnóstico al cliente Comenta que nosotros la chocamos Y procede con la queja Que en este momento El cliente solicita solución Se le manda a cambiar las piezas Se le pide que pase por la unidad Pero hace caso omiso Hasta este punto El centro de servicio Solo se la pasa contradiciéndose Por dos razones La primera Decir que quien hacía los servicios No lo hacía bien Pero luego se dieron cuenta Que eran ellos mismos En segunda En la hoja de diagnóstico Ponen textualmente El motivo por el cual La bomba de freno falla Es debido A que el ring delantero Tiene un golpe Así como también el disco Pudo haber sido Por pasar un tope mal O un golpe Al darle el diagnóstico Al cliente Es decir Le pegamos nosotros Cuando le hacíamos el diagnóstico Y por eso creemos que falla También dice Que hizo caso omiso Pero la contadora Y el personal No querían entregar la unidad Hasta que alguien de planta Se presentara ¿Sale? Entonces Sí, mire La placa también está doblada Ay, es increíble Señorita La unidad ¿Cómo va a ser posible Que yo la tire de este lado La levante Y la vuelva a tirar del otro lado? La placa señorita La unidad dice Tiene pintura marilla Aquí en el taller No cuento La pintura marilla Le comenta a la señorita Que mi placa está doblada Mire señor Si va a venir alguien de planta Que venga a entregárselo Yo con usted Ya no voy a tener ningún problema ¿Sale? Hoy 24 de julio Siguen sin darme respuesta A los daños y prejuicios Que me ocasionaron Al igual que se escudan De que ya perdí mi garantía Porque no llevé mi unidad A su siguiente servicio Cuando ellos mismos Tenían la moto Puesto que me hicieron Una entrega de prueba El día 19 de julio Donde yo probaría mi unidad Por máximo 15 días Y si le encontraba detalles La regresaría La regresé el día lunes 22 de julio Y me corrieron Del taller a gritos Cabe destacar Que ese taller Siempre me ha maltratado Gritado Y acusado De que yo choqué mi unidad Y que todo lo hago Con intención De perjudicarlos Así que Pero le digo Ese sonido No es normal Que yo le saqué No me vengas No me vengas A salir con tu tontería Que también quieras Una placa No Pero mire Miren cómo está la placa Mira Con todo respeto Yo no me Ni Ahora sí No quiero No, yo tampoco Quiero problemas Con ustedes Yo nada más Quería mi moto Como la dejé ¿Sabes qué? Cuando la marca Me diga Quien te puede entregar Tu moto Te agarras Y te lo llevas Y ya Que Dios Le ayude A donde vayas A ir al servicio Por desgracia Esta historia No tiene un final Pues la demanda Sigue pendiente La moto Tiene golpes Rayones Incluso La pintura De la banqueta El cuenta kilómetros Mágicamente Sigue subiendo Mientras está en el taller Pero de esto Podemos aprender Muchas cosas Primero No comprar dínamo Segundo ¿Quién diablos Lleva su moto A un cecita itálica? Conozco gente Que salió de anexos Y el único lugar En donde los contratan Es en un oxo O en los talleres De itálica Se necesitan Dos neuronas Para ponerte El uniforme Que te dan Y fingir Que sabes algo De mecánica Internet está plagado De personas Contando el pésimo Servicio de algunos Eso sí No de todos Pero sí la mayoría Dan un mal servicio Tercero Lean la póliza De garantía Y pregunten Realmente ¿Qué es lo que cubre? Yo descarté La garantía De mi moto Porque dice No cubrir piezas De desgaste Y en caso de presentar Una falla De cualquier tipo Lo primero que dicen es Ah es que lo que falló Fue una pieza de desgaste Y por eso No entra en garantía Los términos Son muy ambiguos Y es complicado Que tengas la razón A la hora de exigir Una garantía Por otra parte Falta ver Qué acciones Tomará la marca Hero En este caso Porque realmente Itálica Poco o nada Tiene que ver Si a fin de cuentas Su relación con Hero Es el servicio Postventa En donde fácilmente Se están deslindando Diciendo Es que esa moto No es de mi marca Así que no la puedo atender En todo caso Esperamos una solución A favor del cliente No digo que Hero Le dé una moto nueva Pero por lo menos Reparar los daños Hechos dentro del taller Es un caso estresante De atender Así que les pondré El pez Para quitar tensión Ahora sí Eso es todo Tomen agua Bye